Todo lo que compré en YesStyle por menos de 100€ De eso va este vídeo ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos a todos a este canal Yo soy Laura y podéis encontrar en las redes sociales como SupernovaLaura En Facebook, en TikTok, en Instagram, en todas partes Hoy vengo con un vídeo... Es un vídeo haul realmente Es un vídeo haul que hace mucho tiempo que no hago vídeo hauls No es por nada, es que en los vídeo hauls no sé por qué, Mari Pero no lo veis Así que bueno, por eso tampoco he hecho tantos vídeo hauls últimamente Aunque podría hacer un montón Porque sí que es verdad que he comprado muchas cosas En este vídeo voy a enseñar todas las cosas que compré con 100€ Gastándome 100€ en esa tienda Una tienda que ya sabéis que me encanta, que siempre compro Que sí que es verdad que algunas veces me envían alguna que otra cosa Cosa que agradezco muchísimo porque así también tengo contenido en el canal Pero la verdad que es mi tienda de preferencia Porque con un bajo presupuesto puedes comprar muchas cosas Que por ejemplo aquí en España pues te costaría muchísimo más Yo hago este vídeo de todo por 100€ Porque, bueno, es una forma de hacer un vídeo Pero evidentemente no te tienes que gastar 100€ para comprar en esa tienda Puedes comprar mucho menos Pero si compras con cabeza Ya te digo que le puedes sacar mucho rendimiento a tu presupuesto Así siempre lo he hecho yo A veces he tenido más presupuesto Otras veces menos presupuesto Alguna vez es mi cumpleaños y, bueno, ya me he pasado del presupuesto Pero bueno, allí la verdad que le saco bastante rendimiento al dinero que tengo También, por supuesto, hay que saber comprar y hay que saber comprar con cabeza Tal vez una estrategia a seguir es, por ejemplo, comprar productos más caros Cuando hay grandes descuentos O cuando esa marca en concreto esté en oferta ¿Vale? Porque a veces en YesStyle lo que hace es que pone marcas en oferta Y ese es el momento de hacerse con alguna de ellas ¿Vale? O también puedes hacer un pedido conjunto con una amiga Y así haces un pedido mayor Y el tanto por ciento de descuento es más alto ¿Vale? Es mejor, va a salir la compra más barata a las dos partes ¿Vale? Tanto a tu amiga o a tu familiar como a ti Eso también lo he hecho, ¿Vale? Yo también he compartido pedidos con amigas y demás Sobre todo cuando era hace mucho, mucho tiempo Y bueno, era otro rollo, otro sistema en otras tiendas ¿No? Esta es mucho más fácil de comprar Bueno, si queréis con métrica buena, original, de calidad Os sugiero que compréis en plataformas seguras No compréis en cualquier sitio ¿Vale? Cualquier sitio no vale Porque hay muchas copias Hay, bueno, hay muchas copias chinas y de otros países Que no es el mismo producto Puede ser el mismo packaging, pero lo que viene por dentro Que es realmente lo que te vas a aplicar en la piel No es lo mismo, ¿Vale? Y eso pasa con muchas marcas Ha pasado con Elizabeca Ha pasado con Coxared Vamos, chicas que me han comentado que El producto era de una manera y no es de esa manera Ni tiene que ser de esa manera Después se ha dado cuenta ella que no era el original Y hay que tener esas cosas en cuenta, ¿Vale? Si compréis con métricas coreanas En plataformas seguras siempre Bueno Ya sabéis que en estas tiendas En YesSide tengo código Recompensa Es súper novato En mayúsculas Si es la primera vez que compras allí Te quitan un 5% del total de la compra Y si eres cliente habitual Un 2% Junto con este código Se puede usar un código Que normalmente tiene la tienda Y dependiendo de la cantidad De dinero que te gastes Te aplica un tanto por ciento U otro, ¿Vale? También deciros que Se acerca el Black Friday Hay muchas ofertas, ¿Vale? Así que bueno, también es un muy buen momento De comprar En noviembre es un mes maravilloso Para las compras, ¿Vale? Siempre ha pasado En YesSide Y yo creo que siempre pasará Así que este mes Este mes Es de mis favoritos Entonces Vamos a empezar ya Con la chicha del vídeo Con todo lo que tengo que enseñar Que son un montón de cosas Bueno También deciros que Seguramente a alguien Le va a llamar la atención Y va a decir Que el labial es ese Y a mí Se me va a olvidar Cuando me lo preguntes Te lo voy a decir ahora El labial que tengo ¿Vale? Que es como un rojo Que tira un poco al naranja No sé Es un color así Un poco especial Es este ¿Vale? De Keibo Ahí está Es un labial mate ¿Vale? Mate a tercio pelado Que queda muy bonito En los labios Que se va de una manera muy bonita Porque hace tiempo también Que lo tengo Y que lo he usado Es un color Ideal para ahora El otoño La verdad es que me gustan Estos colores Mucho, mucho, mucho Y lo uso siempre En otoño Y el color es A mí me parece precioso ¿Vale? Es así El tono es A ver si lo puedo ver Porque entre que las letras son pequeñas Y que están A ver No lo veo ¿Vale? Es que está súper pequeña Pero lo voy a dejar abajo ¿Vale? Porque es que Es súper pequeñito Esto es para verlo con una lupa De verdad Se pasan estos, ¿eh? De Se pasa de pequeñito Vamos Se llama Velvet Lip Plus Y es que es eso Deja los labios a tercio pelado Color Precioso Muy bonito ahora Para el otoño ¿Vale? Y el colorete Que también puede ser Que alguien Lo vea Y le guste Es este ¿Vale? Que este es muy barato De Design ¿Vale? Y este es Clone de uno De alta gama Y este se llama PQ04 Y después vienen unas letras En coreano Que son elegibles para mí Así que bueno Lo dejaré también abajo Es de los Single Blusher Y De este La marca tiene un montón Un montón de colores Diferentes y demás Y la pigmentación Muy buena ¿Vale? La mejilla la dejas muy bonita En plan Así como Mejillas son rosadas ¿Vale? Y si eres clarita de piel Es un color Precioso Pero si tienes un tono más Porque seas un poco más morena También te va a sentar bien Porque además Es muy pigmentado ¿Vale? Estos son muy pigmentados Y están muy bien Relación calidad-precio De design Y este Creo que es el que clona Porque tengo dos A uno de alta gama Que voy a dejar el vídeo Por aquí Para que lo veáis después De ver el vídeo Porque ese vídeo No lo podéis perder ¿Vale? Muy guay También este colorete Que lo estoy usando un montón Este otoño La verdad es que sí Y los labiales así también Y tengo unos cuantos coreanos Que son de este rollito Que molan mucho Y ahora sí, Mari Que me enrollo un montón Vamos con lo que he comprado Lo que entra dentro del haul ¿Vale? Eso ya sí que entra dentro del haul Primero voy a enseñar Esta bruma de coxares Que le tenía unas ganas Brutal Pero brutal Porque siempre la veía Pero como siempre estaba Muy cara ¿Vale? Como a 20, 18 20, 18 euros 22, 23 Pues me costaba cogerla Pero la cogí a 16,45 Sin descuentos ¿Vale? Los descuentos Los apliqué después Pues a 16,45 Cogí esta bruma de coxares Que tenía un montón de ganas De cogerla Se llama Comfort Ceramic Cream Mist ¿Vale? Así se llama Y esto Para el invierno Es bien También deciros Que aparte de que Es un producto Que tiene bastante calidad Porque coxares Tiene productos Muy, muy, muy buenos La verdad que esta marca Se sale con sus productos Son todos muy buenos Y no conozco a nadie Que le guste la cosmética coreana Que renuncie a esta marca ¿Vale? Esta marca es Siempre Bien Siempre es caballo ganador Esto es como tener Un as en la manga Y Este Concretamente tiene mucha cantidad Ahora no lo veo ¿Vale? Pero lo voy a decir ¿Vale? Este tiene Este trae 120 mililitros 120 mililitros Para un mist Es bastante grande Y te va a durar Así que No lo veo caro Ni siquiera por 22 euros Porque esto Esto cunde Y O sea El líquido en sí Que es como blanco lechoso Muy apetecible Para esta época Otoño Invierno Me parece genial Y como dice su nombre Tiene ceramida Y es Un mist En formato crema Un mist Una bruma Que tiene Las cualidades de una crema ¿Vale? Eso es lo que nos quiere Hacer Ver en ese nombre Aquí podemos ver La lista de ingredientes Una lista de ingredientes Bastante cortita ¿Vale? Bastante cortita Y Bueno Os voy a pasar a leer La descripción del producto Para que entendáis El por qué lo quería Y por qué le tenía tanta ansia Es que a este producto Le tenía una ansia Maris Brutal Entonces Según la marca Es una bruma Hidratante Infundida con 6 tipos De ceramida Y pantenol ¿Vale? Dos ingredientes Chachis Para el invierno Estos dos ingredientes Mejoran instantáneamente El nivel de humedad De la piel Y previene la resequedad Durante el invierno Para las pieles secas Esto es bien también O sea Es que para todo tipo de pieles ¿No? Pero para las pieles secas Que sienten tirantez En invierno Por la calefacción Por el aire Por el viento Por el frío Esto Esto seguramente Sea maravilloso Al combinar Una textura cremosa Y acuosa Según la marca Forma una barrera De humedad De doble capa En la superficie Del rostro Hidratándola Profundamente Rocía Este producto A una distancia De 20 centímetros Y realiza Suaves toquecitos Para facilitar La absorción Así es su modo de uso ¿Vale? Esta bruma hidratante Presenta una infusión De 6 tipos De ceramida Para aumentar El nivel De humedad Al instante Enriquecida Con pantenol Para calmar Y restaurar El equilibrio Natural De la piel Combina Una fórmula Quemosa Acuosa Que forma Una barrera de humedad De doble capa Como ya os he comentado Antes Así que su modo de uso Es agitar Bien Antes de usar ¿Vale? Rociar 2 o 3 veces A una distancia De 20 centímetros Y realizar Suaves toquecitos ¿Esto cómo se utiliza? Pues cuando lo necesites ¿Vale? Este tipo de producto Dependiendo de tu rutina Y de De la densidad De los productos Que vayas a usar También se puede usar Como tónico ¿Vale? En ese paso O también como esencia Dependiendo del tónico Que te vayas a aplicar ¿Vale? Dependiendo de la densidad Del tónico Que vayas a aplicar Y dependiendo también De Si lo usas como tónico La densidad De la esencia Que vayas a usar A continuación ¿Vale? Porque hay esencias Súper Súper ligeras ¿Vale? Que son casi como Un tónico Que a lo mejor Este producto Es más denso Que aquello ¿Vale? Entonces Dependiendo de Cómo se hagan Denso los productos En tu rutina Tendrás que Intercalar Un producto U otro ¿Vale? Tener en cuenta Siempre eso Las capas O los productos Con textura Más liviana Van primero Y los productos Con textura Más densa O más gruesa Irán al final De la rutina Porque esos hacen Una capa Envolvente En la piel Que cuida La barrera cutánea ¿Vale? Así que Eso tenerlo siempre En cuenta ¿Vale? La densidad De los productos También Dentro de los pasos Es importante A mí especialmente Me gustan hacer Los vídeos de haul Porque también Os puedo explicar El por qué Cojo las cosas Qué es lo que me crea Curiosidad De un producto Como este Que os voy a enseñar ¿Vale? Este de aquí Este me crea Mucha curiosidad Porque es un producto Que yo No he usado antes Es una combinación Un tanto especial Es un producto De la marca BT ¿Vale? Que últimamente Estoy comprando Muchas cosas De esta marca Porque me parecen Cosas como Muy curiosas O Y también una marca Muy buena ¿Vale? Para tenerlo en cuenta Estas Mascarillas Porque son unas mascarillas Esto es un tratamiento De 7 días ¿Vale? A base de mascarillas Mascarillas tipo Tissue ¿Vale? Y se nota súper fresco El producto por dentro Esto se llama BT Que es la marca Cicarreti A 7 Days Mask ¿Vale? Porque son 7 mascarillas Para usarlo En esos 7 días Es un tratamiento Que contiene Cedentería acética Y vitamina A O retinol ¿Vale? Como lo queríamos llamar Y es que La cedentería acética Calma la piel El retinol Hace muchas cosas buenas Para la piel Una de ellas Es que es antiarrugas Y es muy evidente Y por eso se ha hecho Muy muy famoso Ese ingrediente Pero en realidad El retinol Se formuló En principio Para tratar El acné ¿Vale? Así que Ese ingrediente También trata El acné Y es muy bueno Para eso Para las pieles Acnéicas Entonces Este producto Calma la piel Por una parte Y por otra parte Te da retinol Son mascarillas Que debo usar De continuo En una semana ¿Vale? En 7 días Ponértelo Cada día de la semana Para ver Un resultado Óptimo Entonces Por supuesto Me llama muchísimo la atención Supongo que será Un producto Muy seguro Porque tiene Cedentería acética Y eso también hace Que calme mucho la piel Y el retinol Normalmente Pues Irrita la piel ¿Vale? Porque es un ingrediente Que hace eso ¿Vale? Según la marca Estas mascarillas Son mascarillas diarias Para el cuidado De los poros Durante 7 días De cuidados intensivos Contiene Cicalurón ¿Vale? Que es una parte De centella asiática Y también Ácido hialurónico Según ellos Un ingrediente único De VT Porque parece ser Que cada marca Tiene su Fórmula De cica Y hialurón Es decir De esos dos ingredientes Juntos Porque hay muchas marcas Que digamos Que se han subido al carro De hacer productos Con esos dos ingredientes Juntos Porque funcionan super bien Y las marcas Claro Lo saben Entonces Esos dos ingredientes El cica Y el ácido hialurónico Reducen la irritación De la piel Y mejora el cuidado De los poros Contiene retinol puro Para mejorar La estabilidad La mascarilla Se ha fabricado Utilizando una célula De origen vegetal Es decir Que el tejido De las mascarillas Tipo tisú Son de origen vegetal ¿Vale? Y también Contienen bambú El modo de empleo Es Abrir la bolsa Por la cremallera Es decir Por esto Que no sé Cómo se llama En español Zip Cremallera en inglés Vamos Y se saca Una hoja de mascarilla Se ajusta A la cara Y después Se deja actuar Entre 10 a 20 minutos Se retira la mascarilla Y se deja absorber La esencia restante ¿Vale? Esto Yo lo usaría Por supuesto Por la noche ¿Vale? Y lo usaría Después del serum Así lo usaría yo Y así es como Lo voy a usar yo Cuando lo vaya usando Cuando lo termine Pues ya os contaré Qué tal me ha ido Y demás ¿Vale? Esto me costó 8,10 euros Porque estaba rebajado 7 mascarillas Por 8,10 euros Me parece Fantástico Y maravilloso Porque además En este precio No están aplicados Los códigos ¿Vale? Los códigos Se aplican después Y eso no lo he metido Dentro del precio ¿Vale? Os digo el precio En principio Sin código ¿Vale? Con código Más barato todavía Así que Guay Ahora os voy a enseñar Este foam ¿Vale? ¿Me hacía falta foam? No ¿Tengo un montón? Sí Tengo un montón Y más que no habéis visto Por el canal De hecho Hay vídeos De doble limpieza Que si eres nueva Tienes que verlo ¿Vale? Voy a dejar por aquí Un vídeo sobre La doble limpieza Muy importante No te saltes La doble limpieza Mari Que te caneo Bueno Este limpiador Este limpiador Lo cogí Porque es un capricho Y me dirás Laura Es un capricho Pero ¿Por qué? Porque este Limpiador No es la primera vez Que lo tengo en mi vida O sea Este producto Ya ha pasado por mi vida Es de Misha Y se llama Creamy Late Cleansing Fun Chocolate Bueno Eh 372 mililitros Esto es bastante grande Y dura Y dura bastante Me encantó La primera vez Que lo tuve ¿Vale? Ahora parece ser Que también le ha cambiado El packaging No sé Hay otro Que se llama Muy parecido Así que Creo que han cambiado El packaging Pero yo el que probé Era este De este rollo De la misma manera Es de Misha Como ya he comentado Una marca que también Me gusta mucho Con productos muy buenos Y también muy reconocida Internacionalmente Se puede encontrar productos Por todo el mundo De esta marca Y bueno Tengo un grato recuerdo De este producto Me gustaba muchísimo Como huele Me gusta su espuma Me gusta que cuando Te limpias la piel Lo haces respetuosamente Es hidratante Y no deja la piel reseca Ese es el recuerdo Que yo tengo De este producto Y cuando lo vi Me creó mucha nostalgia ¿Vale? Muchísima Y digo Esto lo tengo que comprar Si o si Me da igual Incluso lo que valga ¿Vale? A mi me costó 9,95 Que es un precio Bastante bueno Para un fuan De esta calidad De esta marca Y tan grande Pero me daba igual El dinero que me costara Porque es que Guardo muy buenos Recuerdos de él Y quiero saber Si La Laura de hoy en día ¿Vale? La Laura de hoy en día Piensa lo mismo Que la Laura de hace unos años ¿Vale? Porque esto lo probé Hasta el principio De usar cosmeta coreana Por eso también le tengo Pues ese cariño ¿No? Y yo las cosas que usé Al principio Lo tengo mucho cariño Yo no sé el por qué Pero es así Os voy a leer la descripción Del producto Es un limpiador espumoso Con aroma a chocolate Con leche Que proporciona Hidratación y nutrición A la piel Flácida y seca Contiene extractos De proteína de leche Que nutre intensamente La piel Para conseguir Una piel más firme Y sana Presenta una textura Ligera Con abundante espuma Para mantener La piel hidratada Y así es como Lo recuerdo yo ¿Vale? Con esa descripción Y de ese rollo Así que espero Que no me decepcione ¿Vale? Que siga pensando Lo mismo de él Y no quiero Que le cambien el packaging Quiero que se diga Así de bonito No me lo cambie Y me gusta así ¿Vale? Misha, por favor Que no me ve Ni me va a ver nunca ¿Vale? Ni me manda nada Ni sabe de mi existencia Pero no le cambia ahí el packaging Que me gusta mucho así Con sus tacitas Con sus cositas Así me gusta Ahora, el packaging Que tiene No me gusta nada Pero bueno Si encuentro este Del mismo formato y demás Lo dejaré abajo Y si encuentro el otro Pues pondré el otro ¿Vale? Pero que a mí me gusta Así Así Ahora voy a sacar esto ¿Vale? Esto que es Fijaros lo grande que es ¿Vale? Tiene 300ml 300ml Y me costó 12,40 Sin descuento ¿Vale? 12,40 Esto estaba en super liquidaciones Y tenía que ser mío Sí o sí Porque la descripción Para la descripción Me tiene que coger aire Mari Porque es que tengo que leer Una parrafada Que lo flipas Porque esto tiene Esto vale para todo ¿Vale? Para todo Es de la marca VT Otra vez ¿Vale? VT Me encanta el packaging Que es así como rosado También por aquí arriba ¿Vale? Se llama Zika Smoother Esto vale para todo Contiene Zika Y alurón ¿Vale? Esa formulación De esta marca Que cada marca Tiene la suya Y Según la marca Y ahora viene La manteca Mari Ahora viene La parrafada ¿Vale? Según la marca Este producto Es un producto Hidratante Multitarea Con extracto de Zika Para una sensación Refrescante Instantánea Su fórmula En gel Porque es verdad Es un gel ¿Vale? No lo he enseñado Pero es un gel Supongo que es transparente Y que el bote Es el que es verde ¿No? No, 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 no Parece ser que el líquido Bueno, el líquido Es gel Que contiene Es verde Porque lo puedo ver Aquí en la parte rosada Así que esto es transparente Y el gel Es de este color ¿Vale? De color Verde Bueno Dice La marca Que su fórmula En gel De lectura Refrescante Y suavizante Se desliza Y se absorbe Rápidamente Contiene tres tipos De ácido hialurónico Que atraen Y almacena La humedad En lo más profundo De la piel El extracto De propóleo Verde ¿Vale? Que también tiene propóleo Que es un ingrediente Muy bueno Nutre Y protege La piel De las agresiones Externas Dice la piel Pero os voy a explicar Para todo lo que vale Y su modo de uso Se puede usar Como sleeping mask Es decir Con mascarilla Antes de irte a dormir No te aplicarías la crema Y te aplicarías este producto Por toda la cara ¿Vale? En el último paso Y te irías a dormir Se puede mezclar este producto Con algunas gotas De aceite facial ¿Vale? Para tener una rica Multihidratación Y así también Te puedes hacer Esa sleeping mask También lo puedes usar Como una crema hidratante De uso diario Es decir Te lo puedes aplicar Como una cremita Y punto En el último paso También dice la marca Que para un maquillaje Luminoso Se puede mezclar Este producto Con la base de maquillaje En proporción 2-1 ¿Vale? 2 unidades Sería De base de maquillaje Y una De este producto Y removerlo Y removerlo O mezclarlo Y aplicarlo En el rostro Así según la marca Se crearía Un aspecto Luminoso Natural Con una Hidratación Duradera Porque claro Que le estás metiendo A la base De maquillaje Algo más Ácido hialurónico Centella asiática Y también Ese propóleo verde También se puede usar Para el cuerpo ¿Vale? O sea que este producto Se lo puede sacar Un montón de partidos Puedes utilizar Este producto Con aceites nutritivos Para la piel Como el aceite de oliva O el Dargan Para conseguir Un efecto hidratante En profundidad Muy importante En invierno ¿Vale? Se puede usar Para el cabello ¿Vale? También para el cabello Se puede usar Como un serum capilar En las puntas abiertas Para conseguir Un brillo instantáneo Y una hidratación Duradera ¿Vale? Si tienes las puntas Secas Maltratadas Y demás Puedes usar este producto En las puntas Se puede usar Para refrescar También los ojos E hidratar los labios ¿Vale? Puedes aplicar Este producto Con un Un pack ¿Vale? De esos que vienen secos Por ejemplo De Book and Joule Puedes usarlo Y lo puedes Aplicar en los ojos Hinchados Para refrescarlos Y sobre los labios Agrietados Para hidratarlos ¿Vale? Así que bueno Es que vale para Muchas muchas cosas Pero ahí no se acaba La cosa Que también Lo puedes usar Para Como gel calmante Para después Del afeitado ¿Vale? O de la depilación Ya que este producto También calma La piel irritada Y Ya esto es lo último Se puede usar también Para las uñas ¿Vale? Se puede usar Como una esencia de uña Para mantener Las uñas sanas Así que para todo eso Sirve este producto No me digáis Que no es un producto Atractivo Con un precio De 12,40 Y 300 ml Esto le tengo que sacar Yo rendimiento Al máximo No sé Cuando lo voy a empezar Pero ahí está Bueno Ya sabéis Que yo uso siempre Parches para los granitos ¿Vale? Pero de esta marca De VT No había probado No había probado ninguno Esto se llama Profica Centella Asiática Tiger ¿Vale? Esto Relación Calidad Bueno Calidad no lo sé Porque no lo he probado Pero según la reseña Parece que están Bastante Bastante bien Traen Traen Mucha cantidad Traen 66 Parches ¿Vale? Entonces relación Cantidad Me parecía Muy buena opción Porque me costaron 5,70 euros ¿Vale? Vienen en Cositas así ¿Vale? En sobrecitos así Esto trae Cuatro Láminas ¿Vale? De distintos tamaños Y Es eso Trae 66 Parches Entonces tenéis que ver Muchas veces La relación Cantidad Calidad ¿Vale? De los productos Porque hay productos Más baratos Pero traen menos Parches Entonces bueno De eso también De eso también Lo tenéis que fijar Mucho ¿Vale? Hay parches Que valen 2-3 euros Pero traen menos Cantidad Este trae más Y me costó 5,70 Sin los descuentos Así que bueno Me parecía muy buena opción Y teniendo en cuenta Que esta marca me gusta mucho Pues tenía que probarlo Estos parches Según la marca Son De hidrocoloides ¿Vale? Transparentes Y delgados Que favorecen La curación Del acné Y absorben El pus Y protegen La herida Contra La infección Bacteriana El huevo Contiene Parches En dos tamaños Diferentes Para aplicarlos Sobre la piel limpia Porque estos productos Lo tenéis que usar Después de la doble limpieza Estos parches Me refiero Como te lo aplicarías ¿Vale? Y después como te apliques Los demás productos De tu rutina Sortear El parche ¿Vale? Porque esto se adhiere Mucho a la piel Pero evidentemente Si le metes un aceite O algo cremoso En la piel El parche Va a salir ¿Vale? Aunque Yo he dicho Que muchas veces Me lo he puesto Incluso me he duchado Y el parche No se me ha caído De estos de esta marca No que no lo he probado Pero de otras marcas Sí Y vienen a ser Todos muy parecidos También la marca Dice que está testado Dermatológicamente Está diseñado para pieles Con problemas Y propensas Al acné Y estos parches De hidrocoloides Absorben el pus Y protegen la herida Gracias a sus principios Activos ¿Vale? Contiene un rico Complejo Zika Para un Efecto Calmante Entonces Esto se aplica En el granito en sí ¿Vale? Donde tengas el granito O los granitos Porque puedes tener Un conjunto de ellos Desgraciadamente Y te lo aplicas Y te ias a dormir Incluso te lo puedes poner Por el día ¿Vale? Y bueno La verdad que son muy efectivos Calman mucho la piel Bueno Estos no Pero los que he tenido Que son Que serán parecidos ¿Vale? Y que si no es que son muy efectivos Con los granos dolorosos Esto siempre me lo pongo ¿Vale? Porque hay algunos granos Que salen con muy mala idea ¿Vale? De estos que son a lo mejor Internos A mí muchas veces Cuando me pongo este producto No me oclosionan No se me ve la pul No se me ve nada Simplemente el grano desaparece ¿Vale? De estar A no estar Y bueno Me encantan Siempre tengo Y de esta marca No había tenido ninguno También contiene Ese complejo Zika Luron ¿Vale? Que se puede ver ahí Estos parches Y bueno Me encantan Vamos a ver Que tal funciona esto Pero tiene súper Súper buena pinta Así que también Por eso Cogí Mario Porque esto siempre es bien Y a mí no me pueden faltar Ya he usado Los de Coxsare Muchas veces Los de Lizabeka También tengo los de Sun by Me Que todavía Sí, ya he probado algunos Y también van súper bien Y es que todos van bien En realidad ¿Sabes? Entonces tienes que ver Mucho la cantidad El precio Y todo eso Y ya después Bueno, usarlo Y puede ser Que te guste más Una marca Otra Eso ya también Depende de los gustos De los efectivos Que hayas sido Con tu piel O no Entonces bueno Ahí también lo dejo Pero la verdad Que son todos Muy efectivos A mí me encantan Son favoritísimos Este tipo de productos Y siempre Siempre tengo Porque es que además Esto no vale solamente En plan estético Que te sale un granito Y tal Sino que a veces Salen granos En zonas Más Difíciles de tratar ¿Vale? En plan la axila En plan la ingle ¿Vale? Y este producto Te salva De muchas cosas ¿Vale? Que después pueden traer Ese tipo de granos Yo tenía Este bálsamo De Amish ¿Vale? Muy muy conocido ¿Vale? Muy conocido por las redes sociales Ta 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 Tutu ¿Vale? Y bueno Lo compré Porque una amiga Me dijo que lo comprara Que lo tenía que probar Ta 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 Que era maravilloso Que le encantaba Y demás Y este verano Yo me enamoré De el de Mizón ¿Vale? Este no lo he comprado Este ya lo tenía Y el de Mizón Por supuesto Ya es que le queda muy poco Creo que me voy a desmaquillar hoy Y poco más Ese de Mizón Me enamoró brutalmente ¿Vale? Ese tiene Centella estética Y ácido y alurónico Y es maravillosísimo, me ha enamorado totalmente Y es que estos formatos para viajar son de lo mejor que te puedes llevar Y además me parece que Amish también tiene tarritos más pequeñitos Por si eres de esas personas que viajas mucho y necesitas tener tarritos pequeños Bueno, pues este limpiador de Amish tiene una muy buena reputación Digamos que tiene unas reseñas brutales, se llama All Clean Balm Yo me lo compré por esta amiga que me comentó que era maravilloso Que tenía que probarlo y por supuesto seguramente lo será Porque siempre mis maris me lo recomiendan Así que seguramente será bien total Entonces como este lo tenía y me ha gustado tanto del de mi zone Y este también tiene muy buena reseña Me compré el otro, este de aquí Que se llama All Clean Balm Pero se llama Mandarín Entonces es muy parecido al anterior Simplemente que tiene esa particularidad Es como una versión que ha hecho la marca Con aroma a cítrico En este caso mandarina Este me costó 15,65€ Que es lo que más o menos cuesta este ¿Vale? Y el de mi zone tiene ese precio normalmente Aunque puede estar un poco más subido Este bálsamo limpiador según la marca Se funde en un aceite Como todos los bálsamos limpiadores Realmente viene como en una manteca Una cosita así Lo coges con una espátula Y cuando entra en contacto con la piel Se hace como un aceite Es una cosa muy gustosa también en la piel ¿Vale? Hace que la doble limpieza sea también algo muy agradable Entonces este producto ayuda a disolver el maquillaje La suciedad y el exceso de sebo de la piel Deciros que estos productos están recomendados ¿Vale? Para desmaquillar también El maquillaje de ojos y de labios Que muchos cleansing oils ¿Vale? Pues no está recomendado para eso ¿Vale? Aquí lo pone ¿Vale? Lo pone en inglés No sé si se podrá leer ¿Vale? Pero lo que viene a decir Os lo traduzco un poco Que tiene esa función Que desmaquilla incluso Los labios Y el maquillaje de ojo ¿Vale? Dice que es como un desmaquillador De ojos y de labios también ¿Vale? Así que hace también esa función Lo pone en la caja ¿Vale? En la descripción no lo pone Pero si lo pone en la caja Es que es Entonces Además sé que hay muchas personas Que lo utilizan así Porque es que se usa así Entonces este producto Contiene manteca de karité El trato de papaya Aceite de moringa Para eliminar las células muertas De la piel Y también humectarla Está infundido con aceite De mandarina Para un aroma cítrico Así que tendrán Diferentes olores Este bálsamo limpiador Es cipolo argénico Y es adecuado Para todo tipo de piel También dice la marca Que este producto Derrite fácilmente El maquillaje A prueba de agua Las impurezas Y otros excesos Que se hayan aplicado Durante el día Como la suciedad Etc Según la marca dice No hay necesidad De una doble limpieza No más dolor En los ojos Con este limpiador Suave Es un limpiador Multiuso Para maquillaje Resistente al agua Y los puntos negros Dice también Que contiene Una mini cuchara Que suele También tener Este tipo de limpiadores ¿Vale? Y con eso También puedes aplicarte El producto Y el modo de uso Es en el primer paso Dentro de la doble limpieza Se cogería una cucharada Del producto Se masajaría un poco Con los dedos Y se aplicaría En la cara ¿Vale? Se masajaría Se derretiría El maquillaje El protector solar Muy importante Usar Este tipo de producto Para derretir El protector solar Que es muy difícil De eliminar Y después Se emulsoraría Con agua Y seguidamente Usaríamos un fogan ¿Vale? El fogan De tu preferencia Así que Aquí está Tengo los dos ¿Vale? Parece ser que Son muy buenos Muy top Con una reseña Genial y fantástica Y tenía que coger También este ¿Vale? Nada más que por el packaging Mari Soy muy chuminosa Pero es que veo un packaging Así Y mola Esto es Que esto me gusta mucho ¿Vale? Estas tonterías a mí Me encantan Y por eso también Lo tenía que coger ¿Vale? Es que el packaging Es muy chulo Muy chulo Me gusta mucho Ahora os voy a enseñar El producto Más caro De todo el haul ¿Vale? Pero Era necesario Comprarlo ¿Por qué era necesario? Porque Le tengo muchas ganas A este producto Le tengo muchas ganas A este producto Como a todas las mascarillas De Mary and May ¿Vale? Y es que ya sabéis Que esa marca Esa marca mía Trae muchísimo ¿Vale? Esta mascarilla Lo que contiene Es ácido hialurónico Y rosa De hecho se llama Rose Hialuronic Hydra ¿Vale? Wash off Pack Y según la marca Es una mascarilla De ácido hialurónico Y rosa Os tengo que enseñar Cómo viene ¿Vale? Porque es que Es importante Y también necesario Y deciros que Todas estas mascarillas Tipo wash off De Mary and May Son como muy chulas Es como para tener Todas las repisitas Esa es mi Mi imagen La imagen que tengo De estas mascarillas Ya tengo Tengo la de limón Tengo la sleeping mask La de limón La tengo ya en uso La sleeping mask No ¿Vale? La sleeping mask Bueno La voy a poner en pantalla Esa tiene péptido Y la de limón Es una mascarilla Muy refrescante Con extractos de limón Y también tiene Quiero recordar Que hace una pequeña Esfoliación Porque tiene partículas Y también tiene Si no recuerdo mal ¿Vale? Arcilla o algo así Pero es de esas Típicas mascarillas Que cuando te lo aplicas Se queda la cara Como ¿Vale? Ese efecto lifting ¿Vale? Y se seca Y también Es de esas mascarillas Que la piel Absorbe el producto ¿Vale? Se queda como muy seca Y muy Ese efecto De piel Así que parece Que no te puedes ni mover ¿No? Pues ese rollito va Y esta mascarilla Es hidratante Y me parecía Súper Buena idea Tenerla ahora De cara al invierno Es una mascarilla Que contiene Pétalos de rosas Francesas Y cinco tipos De ácido Y alurónico Y ya sabéis Que esa combinación A mí me gusta mucho He tenido muchos productos Con esa combinación De ingredientes Y que me han ido Súper bien Sobre todo En épocas difíciles Como verano O como otoño Como primavera también Es que esos ingredientes Siempre vienen bien A mí siempre me viene bien Entonces Contiene agua De rosa de damasco Que proporciona Una rica hidratación En la piel Para un aspecto Flexible Y suave El extracto De higo Que también contiene Ese ingrediente Que también Es un súper alimento Que también He hecho muchos vídeos Hablando de súper alimento Que voy a dejar uno aquí ¿Vale? Para que lo veáis después Vídeos muy interesantes También Los de súper alimento Ese ingrediente Según la marca Ayuda a proporcionar Un efecto Antienvejecimiento Porque tiene Antioxidantes Tiene una textura Cremosa Y fácil De aplicar Que no absorbe La humedad De la piel Está dermatológicamente Testado Y tiene un envase Ecológico Bueno Como es esta Marca Que es Cruelty Free Etc ¿Vale? Así que Ahí está Algo que tiene Súper buena pinta Parece de esas Mascarillas Bastante densas Y untuosas Que Tiene 125 gramos Bastante cantidad Y esto cunde ¿Vale? Y eso es lo que tiene Rosa de damacena Agua de rosa de damacena Y cinco tipos De ácidos Y alurónico ¿Vale? Así que bueno Tiene pintaza Y la tenía que comprar Si o si 18,35 Me costó Esta mascarilla Que ya sabéis Que esta mascarilla Porque trae mucha cantidad Y tiene una calidad Bastante buena Pues Tienes que pagarlo Y trae una Una espatulita La verdad Que esto cunde Y sí que te da Para bastantes veces Así que es una buena inversión Y no me resulta Cara ¿Vale? Sino Que es un producto De calidad Y que por supuesto Trae cantidad Y eso al final Lo tienes que pagar Mari Es que es normal Es que Las cosas tienen su precio También Y el modo de uso Mari Que se me olvidaba Es Aplicar una capa Gruesa Sobre el rostro Limpio Y seco Masajear Suavemente Para que el producto También penetre En la piel Porque estas mascarillas También hacen eso Parte de ese producto Ya te lo llevas En la piel ¿Vale? Y después Dejar Actuar Entre 15 y 10 minutos ¿Vale? Entre 10 y 15 minutos Más bien Y después se retira Con agua Es wash off Y sí que es verdad Que cuando te retiras Este tipo de producto Este no lo he probado Pero bueno La hermana Si la he probado Y otras También parecidas Quedan muy poco Bueno Dependiendo de tu tipo de piel Quedarán más menos ¿No? Pero quedan muy poco Producto Después cuando te vas a retirar Este tipo de producto ¿Vale? La piel lo absorbe Lo absorbe bien Y se nota El resultado Se nota también La verdad que es muy evidente Otra cosa que compré Dentro de este haul Y lo estáis viendo Durante todo el vídeo Y seguramente Habrá alguna Mari Que se haya fijado Porque os fijáis en todo ¿Vale? Es esta cadena Con este colgante ¿Vale? Es una lana Muy chula Muy original Se abrocha aquí Alante ¿Vale? Ahí Ese es el cierre Se puede ver Es como un palito Y después viene como un redondel ¿Vale? No sé si lo podéis ver Con claridad La verdad es que Está muy guay ¿Vale? Me costó súper barato 3,90 Y la verdad que queda muy chulo Me lo he puesto mucho Mucho, mucho, mucho Últimamente Lo habéis visto seguramente En algún vídeo que otro Y me habrá llamado también La atención Y bueno Es un colgante Muy chulo Muy bonito Con ese toque Asiático también Que está Tan en tendencia Y a mí es que Este tipo de joyería Que son Diferentes Más originales Me llaman muchísimo la atención Y una cosa Que me gusta mucho de él Y va a parecer una tontería Pero es que Me lo pongo más por eso Es que el cierre Es que el cierre está Y no me cuesta Abrochármelo ¿Vale? Esto me lo quito Y me lo pongo Con mucha facilidad No me lo voy a quitar ahora ¿Vale? Porque estoy grabando Y no me apetece quitarmelo Pero no tengo que pedirle A nadie que me lo ponga Ni tengo que estar Sin el espejo Sino que me lo pongo De una forma muy fácil Y eso también Me condiciona Que me lo ponga más Y me lo he puesto un montón Y la verdad es que Me gusta mucho como queda ¿Vale? Me gusta mucho Como queda con escotes Y con cosas negras Y con esas camisetas Por ejemplo Me gusta mucho Creo que le da un toque Así como más Actual ¿No? Más chachi Me gusta Y también lo cogí Y otra cosa que cogí ¿Vale? Este me costó Como yo he dicho 3.90 muy barato ¿Vale? Y es que las cosas De bisutería y demás Están súper baratas Y es esta Esto se supone Que es de plata ¿Vale? Se supone que es de plata No sé De plata esterlina Dice la marca No lo sé ¿Vale? Pero por ahora Lo estoy usando mucho Y ahí está Y está perfecto Y Otra cosa que cogí Fue esto Esto Que también le tenía muchas ganas Y dirá Bueno Laura ¿Y qué es? Bueno pues esto Es un producto Que es muy conocido ¿Vale? Súper conocido Que lo brujo Hace muchísimo tiempo Pero que nunca Lo había comprado Es un esfoliante Un esfoliante especial Para los puntos negros ¿Vale? Esto se aplica En la nariz Y en la barbilla Básicamente Donde tenga Acumulación De suciedad Para la zona T Básicamente Que es donde se quedan También los puntos negros Y Tiene como un cepillito Aquí ¿Vale? Así se puede ver Este producto Es de los más top De la marca Rire Y también es de los más vendidos Por Asia ¿Vale? Súper conocido De hecho tengo un vídeo De los productos Más vendidos De Asia Que no son todos Los que tengo Ni todos los que he probado Y este producto Entra dentro de ese vídeo Voy a dejar el vídeo Por aquí ¿Vale? Si lo encuentro Es que no me acuerdo Dónde está Pero lo voy a dejar Por ahí si lo encuentro Es un vídeo también Muy interesante Este limpiador De Rire Se llama Se llama Style Black Hair Brush Cleanser ¿Vale? Ahí está Y Contiene 20 mililitros ¿Vale? Pero esto cunde un montón Porque es como un limpiador Y es para zonas determinadas La marca dice Consigue unos poros limpios Absorbiendo la grasa Y las impurezas Con extractos de sésamo Y alubias negras Para combatir Los puntos negros ¿Vale? Parece ser que es un producto Como muy suave Pero a la vez Muy efectivo Que limpia Con eficacia Los puntos negros Aquí hay una foto ¿Vale? Donde se aplica el producto Y el resultado Bueno, el resultado es Una piel Mega, mega limpia ¿Vale? No sé si Quedará así de limpia Pero vamos a usarlo A ver qué tal es La pena es que todo Casi todo viene En coreano Pocas palabras En inglés ¿Vale? Que es más o menos Lo que yo he leído También dice que Se recomienda Para pieles secas ¿Vale? O algo así pone detrás 20 mililitros 6 meses Dura abierto Así que En esos 6 meses Hay que usar el producto Con asiduidad Para que el producto No se seque tan bien Y no se desperdicie el producto ¿Vale? Mari, no me desperdicieis los productos Por favor No me lo desperdicieis Usadlo una vez que lo abráis Tener en cuenta también Las fechas ¿Vale? De caducidad de los productos Tened en cuenta siempre La caducidad de los productos Que viene en una fecha ¿Vale? Ahí está la fecha Pero en otros productos Vienen en la caja Este también viene en la caja La fecha de caducidad Por ejemplo De este Tengo hasta el 2024 Para usarlo ¿Vale? Hasta septiembre de 2024 Así que me da tiempo Pero hay que tener una cosa En cuenta también Que es Una vez que lo abres ¿Vale? Tienes un tiempo Un plazo En este caso son 6 meses Entonces esas dos cosas Tenéis que tenerlas en cuenta Siempre que uséis Productos coreanos Bueno Cualquier tipo de producto Aunque Por ejemplo En Europa No están Obligados A poner Esa fecha de caducidad Cosa que lo veo Súper mal Y puedes comprar Un producto Un champú Por ejemplo Que lleven en la estantería 6 años Y tú Pues te lo apliques Y punto ¿No? Ahí en Corea Sí ¿Vale? Están obligados A poner la fecha De expiración Del producto Aparte De La fecha de caducidad El producto una vez que se abre Así que es muy importante También saberle eso Deciros que tiene aquí Un botón ¿Vale? Que supongo que si lo aprietas Al dar el producto por aquí Cuando ya Tienes que hacer Esa limpieza Extra En esa parte En esa parte En concreta del rostro Ahí está Favoritísimo De muchísimas personas Con muy buenas reseñas Que yo todavía No lo había probado Así que tenía que cogerlo Ya tenía que cogerlo Era necesario Otra cosa que cogí ¿Vale? Y bueno Aquí me equivoqué Un poco en el color ¿Vale? Porque yo quería Rosa Pastel ¿Vale? Pero me equivoqué Y cogí Rosa Pink Me parece que es Bueno A mí el rosa siempre es bien Y me gusta Esto es rosa Barbie Que está tanto en tendencia Que yo No sé Vamos Que está por todos lados ¿Y qué es esto? Pues esto es Una A ver ¿Cómo se diría? En español es una felpa Para el pelo Una cinta para el pelo ¿Vale? Una cinta para el pelo Esta me costó 3,20 Me parece ideal Porque es súper suave Esto es de una suavidad Digna de hacer un peluche Correcto ¿Vale? Es muy muy suave Tiene un cierre de velcro ¿Vale? Tal que así Que cierra súper bien Puedes ponerte esta cinta Me voy a despelucar toda Mari Pero bueno ¿Te puedes poner la cinta? ¿Sí? A ver Mari Esto es realmente Para hacerte la doble limpieza Para hacerte la maquillita Y que no se ensucie el pelo Para eso ¿Vale? Por eso también me lo compré Así ¿Vale? Anda que estoy buena Bueno Pero este flequitito Tiene que quitar Para hacer la doble limpieza Y todo rollo Pero esto se pondría Tal que así Me lo he puesto así Para que veáis como cierra Y para que veáis El tamaño del producto Pero es que esto No me lo puede arribar mucho A la cara Porque estoy maquillada Y ahora quiero hacer otro vídeo Entonces No pega Mari ¿Vale? Pero esto realmente A ver Voy a intentar Lo voy a intentar Todo sea por vosotros Y vosotras A ver Que a mí no me importa Salir de peluca Es que lo que no quiero Es peinarlo otra vez A ver A ver Mari Bueno Usted lo tiene que poner Mejor que yo ¿Vale? Tú te lo pones así Y así ¿Vale? Y ahora tú Te haces Tu doble limpieza Tus historias ¿No? Y entonces Si te cae agua aquí Mari no te moja el pelo Esa es la historia Ese es el concepto Del chismejo Me lo he puesto fatal ¿Vale? Porque esto se lo puede poner Más para acá Y que no se va lo blanco O esto Aquí atrás Y no se ve lo blanco ¿Vale? Si eres de estas Mari que son Muy coquetas ¿Vale? Yo también soy coqueta Coqueta es bien también Ser coqueta es bien Y nada más Así me despido Me despido con mi felpa Me hubiera gustado más Que fuese Rosa pastel Que es el color Que yo quería ¿Vale? Pero que este color También me mola A mí me mola Y lo hay de muchos colores También Creo que voy a coger La otra rosa pastel Porque estoy ya Mari antojada Y una es caprichosita También Nos vamos a negar Una es chuminosa Y caprichosa Ha nacido así la nena Y nada Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Me voy a quitar esto Con vuestro permiso ¿Vale? Fijaros como Cierra esto Que es que tiene el vecro Súper Vamos Que no se te va a quitar Y Espero que os haya gustado el video Un video haul muy interesante Con cosas que tenía Muchas muchas ganas de tener Esto también Aunque parezca una tontería Tiene muchas ganas de tenerla Y ya estoy encaprichada De la otra Así que al final La trincaré Bueno Espero que os haya gustado el video Espero que haya sido De vuestro agrado Espero que hayan sido Cosas interesantes Decidme si os gustan Los videos haul Porque La verdad es que tengo Muchas cosas que enseñar Aunque puedo enseñar También en otros videos Si es así Quédate Suscríbete Regalame un like Comparte este video Con esas maris Que necesiten conocer Más de la Cosmética coreana Activa la campanita Para no perder Ninguno de los videos Y nos vemos muy muy pronto En un próximo video Sobre todo si eso Mari Activa la campanita Porque es que Youtube Esto es un malaje Que me tiene Me tiene amarga Me tiene amarga Mari Me tiene amarga Ciao 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 Ciao